¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer una revisión de conceptos básicos, a aprender despedidas básicas y una nota cultural sobre su uso. Nuestro punto de partida será una reflexión personal sobre por qué se usan, por qué hay que despedirse y cómo despedirse, según el contexto. Algunos conceptos básicos. Se puede ser formal o informal. Para ser formales, usamos usted para singular y ustedes para plural. Para informales, usamos tú o vos en algunos países para singular y vosotras, vosotros para plural. Para despedidas formales e informales, podemos usar adiós, hasta luego, hasta mañana, hasta el lunes, etc. Hasta la próxima semana, hasta la otra semana, hasta el próximo mes, hasta pronto. Las despedidas formales suelen ser que tenga un buen día. Ha sido un placer conocerle. Hasta la próxima ocasión. Y las despedidas que ya vimos para ambos casos. Para las despedidas informales, podemos decir que te vaya bien, que tengas buena suerte, que pases un buen día. Pasa un buen día. Nos vemos. Te veo luego. ¡Chao! ¡Cuídate! Muy común en América Latina. Y las despedidas ya mencionadas antes. Para terminar, una nota cultural. En América Latina y España, despedirse es una característica innata nuestra. Es muy importante despedirse siempre. ¿Por qué? Porque es una muestra de buena educación. Y como se dice en España, con esto y un bizcocho, hasta otro día a las 8. Muchas gracias por escuchar el Screencast. ¡Saludos!